Bien, entonces hoy introducción de la psicología, trimestre y seso, semana 11, semana 11 en la Universidad Juan de Montevoltán, 5 de diciembre, bueno, no le hagan caso al lugar de que es que tengo morelos, estaba yo ahí a la noche cuando se indique esto, fue una noche en la llena, tarde, 2,5 p.m. Es lo simpático de esto, uno no puede andar diciendo mentiras, fíjense que andaba yo muy ocupado trabajando, bueno, sí estaba muy ocupado trabajando, pero ya, para lo de hoy de aquí, 5 de diciembre, sesión 21, yo firmas, no, la tierra como un exoplaneta, y búsqueda futura de vida en el sistema solar, lo ilustré con esta imagen que ya vimos antes, si la recuerdan. El palo punto, ahí está, vamos a oscurecer un poquito para que se vea, vemos palo punto, palo, el dot. Esta, por cierto, es una fotografía, esta es una reproducción digital de una fotografía que bajé digitalmente del sitio de la NASA, por cortecia de la NASA para una colección que tenemos de fotografías aquí en la Universidad Juan de Montevoltán, que la compilamos en el año 2010, que es cuando presentamos una exposición varias veces en diferentes lugares. También ya hemos hablado de eso, un mejor sistema solar, y es también ya la ayuda, es Carmen Porco y su grupo de colaboradores astrobiólogos, de él, que están trabajando sobre los resultados de Casino, bueno, y ayer que estaba yo, bueno, estuve el fin de semana, efectivamente el de que es que tengo, voy rápidamente a irme aquí, porque estamos hablando de planetas, y tendremos que recordar rápidamente que son los planetas y el día de hoy, bueno, es una colección de fotografías que tengo yo en un álbum en Facebook, se llama El Nombre del Cielo, El Nombre del Cielo, tiene un motivo ese nombre para ese álbum de fotografías, son fotografías efectivamente del que he tomado yo del cielo, o del que he tomado de algunos otros autores, sobre todo del cielo nocturno, hay fotografías de la NASA, hay fotografías de la NASA, hay fotografías de la NASA, hay fotografías de otros, hay fotografías de eventos, por ejemplo esta, esta, son dos compañeros de ustedes, del Club Astrohuami, que hace dos años estudiaron en un evento llamado La Noche de las Estrellas, aquí algunos compañeros de ustedes, ¿saben lo que es La Noche de las Estrellas? ¿no? y bueno, no hay problema, no es grave que no lo sepan, sí es importante que sí lo sepan, el sábado, el sábado pasado precisamente, se llevó a cabo en diferentes lugares del país, un evento llamado La Noche de las Estrellas, que comenzó originalmente en Francia, en el cual astrónomos aficionados, algunos astrónomos profesionales y astrofísicos, se reunieron con telescopios a ver el cielo, en París, y de años después en México, sobre todo, astrónomos y astrofísicos de la UNAM, lo organizaron en la ciudad universitaria, y lo llevan ya desde hace unos años a cabo, año con año, en las islas que están con participación de la ciudad universitaria de la UNAM. Hace dos años me invitaron los chicos de astrofísicos a dar una charla precisamente en La Noche de las Estrellas, en una carta que ellos tenían participando en el evento, siempre es en el primer sábado de diciembre, sábado, equiparse que fuéramos judíos, porque los sábados no trabajamos. Esta foto la tomé yo el viernes, aquí, saliendo de clase, viernes a las 6.56pm, en la rama está para la patrisa allá abajo, y lo que se ve es, ¿qué se ve? Venus y la Luna, en Creciente, y es el edificio de Ciencias Sociales, el edificio B, el edificio S, de biología, ese, ese más, el edificio S. Eso fue el sábado, el viernes, y esto fue el sábado, a las 7.16, en Tepesquitengo, estaba yo, no fui a la noche de las estrellas, pero hice mi noche de las estrellas, mía, 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 ok, y ahí se ve, Venus y la Luna, ¿qué es lo que observan? ¿qué es lo que observan? A ver, esto es el viernes, y esto es el sábado, cambia la posición de ambos, en el cielo, uno respecto al otro, y esto fue, ayer, ¿ayer? sí, ayer, a las 6.25, antes de regresarme yo, tristemente, Tepesquitengo, a la suerte, este, ok, fue todavía temprano, y ayer más, la foto no me salió muy bien, la estoy tomando con mi iPhone, y aquí se alcanzaría a ver, ¿viste puntito? es Venus, y a través de la Luna, ¿sí ven el puntito? lo voy a mirar, se ve como una nuezilla, está borroso, y además, cuando uno sube fotos a Facebook, baja la resolución todavía más, si viera con la fotografía original, se alcanza a ver más, en la magnitud del punto, de la Luna, ¿qué es lo que observan? vean la posición de la Luna, la hora es aproximada, no está la misma, cambian de posición, respecto a la otra, como que el Venus, está acercándose más hacia el horizonte, más rápido, en la Luna, eso nos fue, el primer rasgo que hizo, que los antiguos, llaman a estas estrellas, que por cierto, está una referencia, para que la gente pudiera encontrar, ese punto pálido, que era Venus, en esta fotografía, fue que puso una imagen digital, no se ven así, no imaginen que se ven así los planetas, ahí está la Luna, y entonces, Marte, y este es Venus, bien, ok, por cierto, esta la tomé, ¿cuándo la tomé? en la Ciudad de México, en día 25, aquí está Venus, no se ve la Luna, y este puntito, ¿de qué color se ve? Marte, se ve rojizo, es Marte, también la tomé aquí, esto es de la más consagrada posición, que la anterior, tomaba la de viernes, entonces, por eso es que, fíjense, Venus, Marte, y en la imagen digital que está aquí, Venus, Marte, y aquí estaba, atravesada la Luna, como que ha cambiado de posición, un respecto al otro, estos movimientos cerráticos, de estos puntos brillantes en el cielo, vistos así, vistos así, son puntos brillantes, estos, fueron entonces considerados como estrellas, por los antiguos, de eso ya hemos hablado, pero como tenían movimientos cerráticos, les llamaban, ¿cómo dijimos? estrellas errantes, o hasta los planetes en griego, de ahí viene, recordemos el concepto original de planeta, que errante, ¿por qué? cuando, después de que la video, descubre que Venus no es una estrella, Júpiter tampoco es una estrella, los siguientes astrónomos, ratifican que, ni Júpiter ni Saturno ni Venus ni Marte son estrellas, sino que parecen mundos, entonces, les siguen llamando estrellas, planetas, y finalmente, se les quita la palabra estrellas, y se siguen llamando planetas, entonces, y asumimos el modelo copernicano, no el modelo problemático del mundo, y entonces asumimos que es, el Sol el que está, al lado, es aquel cuerpo alrededor del cual giran, orbitan los planetas, ¿bien? Entonces, un planeta, en un momento dado, fue un algo que orbitaba alrededor del Sol, según, corrigió que era copérnico, en órbita eríptica, eso había sido un planeta, pero el concepto del planeta, y lo cambiaron los astrónomos, los astrónomos, profesionales, agrupados en ambiones astrónomos, y personal, han ido actualizando, modificando el concepto, significando el término planeta, incluso, han salido proyectos, conceptos complementarios, a planetas, vamos a retomar el momento, ok, ok, ¿qué es un exoplaneta? El tema de hoy, hoy vamos a tratar dos temas, el primero es, biofirmas, la Tierra como un exoplaneta, ¿qué es un exoplaneta entonces? Hasta hace 30 años, hace 30 años, se consideraba planeta, a estos cuerpos, opacos, que orbitaban alrededor del Sol, en órbitas eléctricas, punto, alrededor de estos planetas, podrían orbitar otros cuerpos, satélites, ya se habían encontrado, otros cuerpos, similares a estrellas, de ahí el término asteroide, similar a, estrella, desde el siglo XIX, se observaron, algunos cuerpos, que parecían estar orbitando, alrededor del Sol, entre las órbitas, de Martí y Júpiter, uno de los primeros, fue Eres, otro fue Eros, en el siglo XIX, se consideraron planetas, porque tenían trayectorias similares, a los otros planetas que se conocían, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno, que también fueron descubiertos, en el transcurso del siglo XIX, entonces ahí tendríamos, ¿cuántos? ocho planetas, se descubren Ceres, entre Marte y Júpiter, nueve planetas, Eros, entre Marte y Júpiter, más o menos cercano a Ceres, su trayectoria orbital, diez planetas había en el sistema solar, en el siglo XIX, finalmente se encuentran, bastantes más cuerpos orbitando, alrededor del Sol, entre Marte y Júpiter, y se dio que eran demasiados, como para ser, un planeta, se consideró que ahora estaban demasiado cerca, y parecían, parecían ser cuerpos, realmente pequeños, cuando se estimaron sus fuerzas gravitacionales, a partir de sus trayectorias, entonces, se planteó, en un tabla hipótesis, de que podría haber sido, un planeta fallido, un planeta que no coincidió agregarse, y el material que lo habría formado, quedó disgregado, en una órbita común, alrededor del Sol, lo que dio lugar al concepto de, cinturón de asteroides, un grupo bastante numeroso, de cuerpos, de material, orbitando alrededor del Sol, pero no formando un planeta, se veían como puntos de luz, no se habían observado, sus magnitudes, sus masas, como cuerpos, esferoides, como el resto de los, otros ocho planetas, que se habían descubierto ya, previamente, aunque no se tenían, sobre todo de Urano y Neptuno, no se tenían exactamente, sus magnitudes, o sus apreciaciones de ellos, como esferas o esferas, por las órbitas calculadas, se estimaba que tenían que ser planetas, los únicos que se pudieran observar, con telescopios, en el siglo XIX, como cuerpos, como esferas, eran hasta Neptuno, normalmente hasta Saturno, o sea, hasta Saturno, Urano y Neptuno, fue eso por la capacidad, de los telescopios de Israel, eso habían sido planetas, entonces, ¿qué es un exoplaneta? Afuera de, afuera de dónde, bueno, ya en la década de los 70s, 80s, del siglo XX, en el siglo XIX, yo ya diría, no soy tan viejo, del siglo XIX, sino del siglo XX, ustedes también son del siglo XX, ¿no? ¿Hay en aquí del siglo XXI? No, necesitan tener 15 años, ¿verdad? Están entrando en un par de años, todos ustedes, ya los primeros, este, millennials ya de veras, o sea, del tercer millennio, bien, bien, entonces, ¿qué es afuera de? En el transcurso de la década de los 70s, se empezó a especular, por parte de los astroquímicos, ¿ok? Y a partir de la ecuación de, 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 de Drake, que así como alrededor del Sol, una estrella que orbita alrededor del centro de la galaxia, y hay otras 100 mil millones de estrellas en la galaxia, pues sería, esperarse, se podría hipotetizar, que alrededor de otras estrellas también hubieran esos cuerpos, planetas. De hecho, ya, este concepto se desarrolla desde el año de los 60s, cuando empieza a pensar seriamente en buscar vida más allá de la Tierra, se revisan los modelos de, que se tenían, de cómo se formó el Sistema Solar, cómo se formarían las estrellas, ya se tenían observaciones económicas de cómo se podrían estar formando estrellas. Vamos a decir, muy gruesas las observaciones que hoy ya vemos de los entonces. Se suponía que si las estrellas se formaban a partir del material, agregándose el material permanente, que no formara la masa de plasma de las estrellas, debería quedar un tanto alrededor de las estrellas y podría llegar a formar las estrellas. Es por eso que en esta reunión, en la entonces Unión Soviética, organizada por Armand Zunian y Seiya, uno de los temas que se realizó fue la formación de sistemas planetarios alrededor de estrellas. se habían desarrollado ya como base inicialmente el modelo de la FLAS, y mejorado y corregido el modelo de la FLAS, se habían hecho hasta simulaciones por computadoras de cómo se podrían formar sistemas planetarios alrededor de estrellas en algún lugar de la galaxia. Y así se generaron diversos modelos posibles de sistemas solares, vamos a decir, de sistemas planetarios orbitando alrededor de estrellas. Todo esto a nivel de hipótesis, a nivel de modelos, no se tenía la evidencia de que hubiera estrellas efectivamente con planetas orbitando alrededor de ellos, más allá del sistema solar, en la vía larga. Fue por eso que a esos hipotéticos planetas que estarían orbitando estrellas, no el Sol, sino otras estrellas, y por lo tanto afuera del sistema solar, desde un punto de vista muy antropocéntrico, muy geocéntrico, muy eonocéntrico, o solarcéntrico, le llamamos exoplaneta a todo planeta que orbita alrededor de una estrella, cualquier otra estrella, en cualquier otro lugar de nosotros. estrictamente en la vía larga. ¿Qué serían estos planetas? Serían planetas orbitando estrellas, otras estrellas en la vía larga, otras estrellas en la vía larga, tratando de asignar un número a esa variable, a esa otra variable de la ecuación de Drake. Recordemos la ecuación de Drake en consecuencia. La ecuación de Drake dice que el número de civilizaciones que habría en una galaxia sería, o dependería de... ¿Sí o tienen, por favor, busquen los líneos de tu apuntes? Sí, está como N, ¿no? Sí, está como N. ¿Cuál es el primer variable? El número de estrellas. El número de estrellas. ¿Cuál es la letra que usan? ¿Cuál? R. R a estrellas por A, que sería el número de estrellas en la vía larga. La siguiente variable sería F subíndice P, que es la fracción, fracción, o sea, un quinto, un sexto, un noveno, un centésimo, como la fracción de estrellas en la galaxia que cuenta con, contaría con planetas. Entonces, tratando de poner un número aquí, fue el que se considera el concepto de éxodal. Entonces, N es el número de civilizaciones. Tecnológica, recuerden. con capacidad de radio telecomunicación. Vamos a ponerle radio comunicación. Por supuesto, no se van a a escala galáctica, no con el walkie-talkie. ¿Ok? No, es esto. Sería otra escala. R, entonces, R asterisco es el número de estrellas en la vía larga, o en una galaxia. y F subíndice P es la fracción, no el número, sino la fracción de estas estrellas, de este número de estrellas con planetas. Entonces, estos planetas, F subíndice P, sería el número de exoplanetas, vamos a ponerlo, de exoplanetas, más, más el número de planetas en el sistema solar. Y vamos a considerar este en nuestro vecindario, más los vecinos. ¿Bien? Entonces, estos son los exoplanetas. Los planetas que orbitan alrededor de cualquier otra espía que no sea solar. Esa no está muy padre, es un eclipse solar, esa no la tomé yo, esa fue un eclipse el año pasado. Me voy a pasar a la dos, tres, Ahí está. Bien. La Tierra. Esa, yo, yo la reconoce, ¿no? Es más, con ese, esa marca sobre la superficie de la Tierra, más. No sé por qué, será por casualidad geográfica, que es mi propia tecnicotografía de la Tierra, salga a ese tecnicotorio. Líganlo. En ese lugar, ahí, vivimos. La Tierra, entonces, es un planeta. Imaginemos, imaginemos por un momento que este F subíste fuera nos, hubiera, fuera una ecuación, fuera parte de una ecuación planteada por algún ser, en alguno de esos otros planetas donde podría haber civilizaciones con la Tierra. Imaginemos que no somos terrícolas, imaginemos que vivimos en algún otro planeta, en algún otra estrella y nada más. ¿Cómo podríamos saber que ese mundo existe? ¿Y cómo podríamos, en caso de saber que ese mundo existe, estimar que pudiera haber, efectivamente, una civilización tecnológica con capacidad de radiocomunicación? Necesitamos encontrar sus huellas digitales, las evidencias de que eso es factible. ¿Cómo le hacemos? Primero debemos hipotetizar que alrededor de una estrella que hemos visto en el cielo, quizá la hemos visto cuando el escote corporal no se visita sin revista. Una estrella blanca, mediana, de edad mediana, o sea, dimensiones medianas, edad mediana, cuatro mil, cinco mil millones de años, debe tener una cantidad de energía que aproximadamente a 150 millones, entre 100 y 200 millones de kilómetros de la estrella, hay las condiciones energéticas, principalmente temperatura, para que haya agua líquida. Entonces, podemos estimar que habría en esa estrella, a esa distancia, si hubiera planetas, exoplanetas, porque están más allá de donde vivimos nosotros, pudieran tener agua líquida, donde pudiera formarse vida, permanecer, evolucionar, dar lugar a organismos inteligentes que desarrollen una civilización tecnológica, y que en esa tecnología sean capaces de desarrollar telecomunicaciones, radio, telecomunicaciones, para capacidad interestelar. Ojalá. Bueno, hay formas en las cuales podríamos identificar alrededor de esa estrella, en ese margen de distancia, tres planetas, tres exoplanetas. Encontramos tres exoplanetas. dos de ellos de más asimilidad, y uno un poco más que uno. ¿Cómo saber en cuál de esos tres, o si en los tres, pudiera haber condiciones para que se formara la vida? ¿Qué hay agua? Necesitamos buscar señales de agua. Ya podríamos estimar que aquí es posible que exista agua. Hay la cantidad de energía suficiente para que el agua, en el caso de haber agua, esa agua esté en forma en un estado de reacción líquido, no que esté en fase de vapor, ni tampoco que esté en fase sólida de hierro. Porque si está en fase sólida de hierro, las reacciones químicas son tan lentas que sería muy poco probable que pudieran dar lugar a las velocidades que requieren las reacciones químicas para dar lugar a lo que llamamos en estudios de la vida metabolismo. Tampoco en una temperatura tan alta que el agua esté en fase de vapor y entonces los componentes se disgreguen tanto que las reacciones entonces sean difíciles o un exceso de energía térmica. ¿Cuáles serían esas formas de identificar Observamos podemos observar que sin importar en qué parte de la galaxia estemos viviendo en esta región hay un esta estrella donde hemos identificado que probablemente haya tres exoplanetas a una distancia apropiada de esa estrella mediana para que pudiera ver el agua bueno podemos calcular su órbita alrededor de la galaxia y estimar si estuviera demasiado cerca del centro de la galaxia donde hay un hoyo negro supermasivo la cantidad de energía es tan alta que sería un poco probable que se diera en condiciones para que hubiera ser exquisito que se hubiera formado vida. La emisión de partículas de alta energía aquí es tan grande que aquí cualquier cosa viva se rostizaría más rápido que un pollo en rostizar. Si estuviera en regiones donde hay una gran cantidad de material pues estaría sujeto a una mayor frecuencia de colisiones de cortes. Entonces otra vez como dice por ahí coloquialmente en México ni tanto que quiera al santo ni tanto que no lo alumbre o ni tanto que lo golpee. Si hay demasiado material puede haber demasiada interacción interactuada entre cuerpos astronómicos y puede ser más frecuente el número de opciones. Un mayor bombo al pie. Entonces vemos en la trayectoria pues hay etapas en las cuales puede encontrarse transitar por zonas densamente pobladas de alto tráfico. Aquí estaba la carretera en los que con el medio de este que tengo. Actualmente no había colisiones astronómicas ahí ni automóviles. Nada más mucho tráfico muy parado. Muy detenido. Bueno ¿Cómo hacemos para buscar exoplanetas? Hay principios fundamentales. Primero identificamos una estrella la vemos con un telescopio suficiente con suficiente capacidad para poder hasta cierto punto sin no distinguir el disco de la estrella sin poder estimar una disminución de su grillo porque haremos una televisión frente de la estrella. Un tránsito de uno de los planetas que órbita alrededor de la estrella estará disminuyendo la cantidad de fotones que nos llegan de ella. Entonces habrá una disminución que deberemos poder detectar una disminución en la luminosidad de la estrella. Otra forma es haciendo un eclipse artificial de esa estrella de modo que si el planeta está muy cercano es como cuando queremos ver algo cerca de una lámpara muy brillante pues no lo vemos la lámpara nos desnuda. Tenemos que tapar la luz de la lámpara y podemos ver lo que está alrededor de la lámpara. Entonces eso se puede hacer también de manera artificial. En un telescopio podemos hacer un sistema que nos permita tapar parcialmente o totalmente la luz de la estrella y ver si hay algo reflejando la luz de la estrella. Sería un cuerpo opaco o sería un planeta. Y otra es debido a la ley de gravitación universal de Newton otra de las ecuaciones fundamentales cuando estamos pidiendo estudiar la astrología F subíndice G que es proporcional a G por M por M entre D cuadrada bueno esto significa que hay un centro de gravedad. Finalmente el cuerpo grande de mayor masa atrae con esta fuerza al cuerpo de menor masa pero también el cuerpo de menor masa atrae con esta fuerza al cuerpo de mayor masa pero como cantidad vectorial que es debe estar distribuida a lo largo de ese vector y entonces se lleva a se sucede o da lugar a la existencia de lo que conocemos como centro de masa o centro de gravedad y eso se da en todo cuerpo sin importar su forma es lo que nos permite poder equilibrar por ejemplo este pulmón que no es no es simétrico tiene una forma no simétrica acá no hay punta del fietro para escribir aunque le ponga la tapa aquí está más hueco porque el fietro y la tapa hay aire mientras aquí hay probablemente el cuerpo donde está la tinta entonces acá hay más masa de este lado del pulmón que de este por lo tanto si yo lo quisiera poner o balancear sobre mi dedo y lo pongo a la mitad probablemente de hecho hay más masa en la de 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 la vamos de subir y lo pongo en medio y de que lado se cae se la abre la tapa ¿qué necesito hacer para que no se caiga? para que se balancee buscar su centro de masa el centro de masa no está en el centro hay mayor masa de este lado que de este en el caso de la interacción entre cuerpos estelares cuerpos astro cuerpos cualquier cosa planetas estrellas satélites tanto la estrella atrae al planeta como el planeta atrae a la estrella tanto el planeta atrae al satélite como el satélite atrae al planeta el centro de gravedad estará más cerca del cuerpo de mayor masa cuando la masa es demasiado grande pues está en el centro de casi de uno de los cuerpos y muy pequeño del otro el centro de la vez está prácticamente en el centro de la masa mayor sin embargo aunque sea pequeña la masa del cuerpo menor el centro de masa está un poco desplazado hacia la posición en la cual se impone ese otro con el que está unido gravitacionalmente eso hace que cuando esto gira cuando esto orbita alrededor de la estrella cuando el planeta orbita alrededor de la estrella la órbita no sea totalmente en el centro de la estrella sino que cuando gira gira alrededor del centro de masa y entonces se produce un bamboleo entre esta estrella y su planeta y cuando giran se ve un movimiento curioso como ambulante o estirado mejor que les parece si vemos el video de donde tomé estas imágenes es un video un tanto viejito de la década de los ochentas precisamente es un segmento del capítulo siete de Cosmos una odisea personal presentado escrito y presentado escrito por carl segan andrían y steven sotter y presentado por carl segan en el cosmos tradicional lo tengo aquí en el historial vamos a verlo y es este alrededor del minuto que es y la pregunta es qué son las estrellas En respuesta, las estrellas son grandes soles a muchos años luz de distancia en las profundidades del espacio interstellar. Alrededor de esos soles existen otros planetas. Y en esos ojos Mood existen seres que se hacen las mismas preguntas de otros. Aquí tenemos una bombilla que se supone representa una estrella cercana. Y junto a ella, muy difícil de recordar un brillante, está un planeta. Ahora necesito un voluntario que quiera pasar aquí, por favor. Tú, linda. Bien. Por fin, obviamente sería difícil ver el planeta porque está tan cerca que la estrella o parte del planeta. Pero, si colocamos algo frente a la estrella, provocará un eclipse artificial. Y entonces quizás podemos ver el planeta. Así que me colocaré en este lugar. Imaginemos que soy un telescopio en algún sitio cercano de la estrella. Si mueves lentamente el disco, bien. ¿Correcto? Un poco más de prisa sería. Muy bien, ahora comienza a cubrir la estrella. Yo realmente no puedo ver el planeta. Continúa un poco más. Muy bien. No puedo ver la estrella, pero veo el planeta iluminado por la luz de la estrella. Ahora, ese es el método para buscar planetas alrededor de estrellas cercanas. Y es el método que emplean las marcas espaciales. El objetivo es sostener el disco y escupiñar el cielo para que otro telescopio vea si existe algún planeta. Muy bien, ahora has cumplido con éxito la función de buscar planetas alrededor de otras estrellas. Mientras es por ser nuestra nave espacial interplanetaria. Esta es sólo una forma de hacerlo. Y hay naves espaciales que podrán hacer éxito en los próximos diez años más o menos. Y existe otra forma que ya se inventó desde la Tierra. Imaginemos que hay una estrella cercana, que es posible ver, que es brillante y tiene un compañero oscuro. Su planeta que sólo brilla por la lucha de la Tierra. Es débil y no se puede ver. Imaginemos que este es su planeta y esta es su estrella. Cada uno pide por una loca. Este no. Pueden ver la estrella, pero no pueden ver el planeta. Y ahora necesito dos voluntarios. Muy bien. Tú y tú. Bien, no se preocupen, es sólo para borrar. Porque ahora necesito que uno de ustedes gire la estrella y el planeta. Y esta pequeña va a tirarle la estrella y el planeta a la. Lo que verán es que la estrella que pueden distinguir se mueve en un patrón curioso y monturante dentro de los, lo que será la clave, la evidencia de la existencia de un planeta oscuro. Muy bien, ahora, ¿qué es? Correcto. Y la de él. ¿Ven ustedes el movimiento curioso de la estrella efectiva de la existencia del planeta? Muchas gracias, Martina. Y esta es otra forma de averiguar la existencia de un planeta, si no se puede ver pecado. Muy bien, estos son dos métodos que se emplean actualmente. Pero tal vez, para cuando ustedes tengan la edad de la tecnología, deberemos saber de todas estas estrellas cercanas, si tienen planetas a su alrededor, como los tienen. Quizá podremos conocer docenas o tal vez cientos de otros sistemas planetarios y ver si son como el nuestro o muy diferentes, o si no existe ningún otro planeta girando alrededor de otras estrellas. Esto no van a ser desverro en el transcurso de su vida. Y será la primera vez en la historia del mundo que se descubra realmente si existen planetas alrededor de otras estrellas. Ahora no. O sea, esos son los modelos que, si sé yo, se hacían computacionalmente en ese momento. Bueno, hasta esa serie. Esta serie fue producida entre 1978 y 1980, que fue cuando se estrenó. mencionó que en los siguientes 10 años, se estarían haciendo ese tipo de estudios con telescopios espaciales. De hecho, ya en la década de los 80 se lanzó un telescopio espacial que exploraba en el espacio, observaba el espacio en mi trabajo, no en los visibles. Estaba en construcción el telescopio Hubble. Y es por eso que ahora les voy a mostrar lo que en ese momento era el futuro. Porque en el transcurso de sus vidas, hemos tenido este telescopio orbitando la Tierra y estudiando diferentes objetos, entre ellos la probabilidad de planetas extrasolares o exoplanetas. El Hubble cumplió el año pasado 25 años de estar en la vida. 25 años de estar en la vida. Y este es un documento que se ha hecho con base en lo que era el proyecto original. Lo encuentran disponible para diferentes plataformas. Es un libro digital. El libro digital se llama Hubble Space Telescope Discoveries. Los descubrimientos de nuestros 25 años del Hubble. Estas son representaciones artísticas de lo que sí se ha encontrado mediante el Hubble referente a exoplanetas. Esto en particular es el Hubble. Que lo que hace es permite no solamente identificar probablemente exoplanetas sino incluso observar si hay algo que refracte la luz cuando está sucediendo el tránsito de un exoplaneta alrededor de su estrella. Y ese algo sería una atmósfera. Y cuando los espectrógrafos que tiene el Hubble es posible analizar la composición química de atmósferas de exoplanetas. Así, por ejemplo, en el caso del planeta HD209-2-9458b, que está demasiado cerca de la estrella, se ha identificado carbono, oxígeno y sodio en condiciones de lo que puede ser una atmósfera. ¿Sí? 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 El carbono y el oxígeno lo descubrió Hubble con una capa densa superior. Y en 2001, o sea, ya hace 15 años, descubrió sodio en una parte media de la atmósfera de este planeta en particular. Se han hecho observaciones entonces a lo largo de 25 años y las estrellas orbitan alrededor de la galaxia, igual que el Sol, entonces se van desplazando año con año. Haciendo observaciones consecutivas o periódicas, puede identificarse el movimiento, por ejemplo, de una estrella, o de un cuerpo alrededor de una estrella, como es el caso de la observación de un planeta alrededor de la estrella, Formal-Haut B, que es un sistema binario, que es Formal-Haut A, Formal-Haut B, y aquí se observa la posición de ese cuerpo alrededor de la estrella, que sería la estrella. La estrella estaría aquí en el centro. Está eclipsada, ¿se fijan? Está tapada para poder ver el reflejo de algo que está orbitando alrededor. Se observa polvo, pero también hay un punto muy brillante, debe ser, o sea, que refleja mucha luz, debe ser un planeta y se observó en esa posición en 2004. En 2006, había cambiado de posición. Ergo es un planeta orbitando Formal-Haut B. El descubrimiento de los planetas fuera de nuestro sistema solar se ha convertido más rutina, pero la evidencia directa es difícil de combinar. Most of the observations out there right now are what we call indirect detections. Either the planets are found through spectroscopic observations that reveal a wobble, or they're found as they transit across the face of their parents' star, and you see a small dip in the light coming from them. Now, scientists, with help from the Hubble Space Telescope, have spotted the first extrasolar planet. And we weren't expecting to find it, because it was too faint. Faint, because the star and its planet are almost 150 trillion miles away. So just how did the research team find it? By looking at a star they studied two years before. Between bangles and force, between the 2004 image and the 2006 image, and you look for the objects that either don't disappear or don't have a small amount. Small amount relative to the star means it's part of the same system, a planet gravitationally bound to the star known as Fomal-Haut. That solar system even looks like ours, with a distinct disc of debris similar to our own Kuiper Belt. A tell-tale sign a planet is nearby. We knew there was a planet there. We had a pretty good idea of where we should be looking. But it was so big surprise when we actually found it. What they found is a relatively young planet that's probably still evolving, just like the study of planets across the universe. So that's what we found is directly the most, which is a investigator. Now, what are currently the ways to find it? By the way, in 1985, not with the Hubble, but with the telescope in Tierra, the telescope in Tierra, we could find the first exoplanetary orbit around the star Vega. The first exoplanetary orbit around the universe was found in Tierra. Y la peculiaridad que se creía es que la masa del planeta fuera suficientemente grande para que el centro de la red efectivamente estuviera relativamente lejos del centro de la estrella y ese bamboleo fuera fácilmente evidente, fácilmente toda proporción guardada. Por supuesto, con el telescope de Galileo no se podría observar, ni tampoco con el telescope en Alegría, porque pueden encontrar en la primera vez. Y en el centro de los un poco más grandes, o bastante más grandes. Pero desde entonces, desde 1980, entonces, hemos avanzado bastante y tenemos ya diferentes formas en las cuales podemos identificar o identificar la posibilidad de que haya planetas alrededor de otras estrellas. Esta es una de ellas. Esta es la trayectoria, el bamboleo. Entonces, se puede estimar a partir de la amplitud de la onda, de esta onda que está aquí abajo, se puede estimar, por ejemplo, la distancia orbital. Y se puede también estimar, y se fijan, la estrellita también está moviéndose alrededor del centro. No está fijo. Se fijan cómo el centro se mueve. En este modelo. Entonces, son evidentes los dos movimientos. Este es un método. Ok. Este sería el método basado en la fuerza de gravedad entre la estrella y el planeta. El segundo es el método por tránsito. Y ya lo mostré yo, lo ilustré con la fotografía de Otome de Mercurio. Esta sí como se como se ve en la gráfica. Cuando uno mide la brillantez de la estrella. ¿Se recuerdan lo que les dije? Ahí brilla, brilla la estrella y de repente hay una disminución significativa en el libro de la estrella. Entonces, se puede estimar también tanto la velocidad orbital como la distancia orbital porque recuerden que le acuerdan las leyes de Kettler son proporcionales. Entonces, las leyes de Kettler son válidas galácticamente. No solamente nos ayudan a escribir o a entender los planes del sistema solar, sino los planes de alrededor de cualquier estrella, al menos en la realidad. Si pudiéramos estudiar estrellas en otras galaxias deberían cumplir las leyes de Kettler. Eso demuestra que las leyes que hemos escrito de la ciencia son literalmente universales. Se cumplen en el universo. Tercer método, el método de imagen directa. Ahí está haciendo el eclipse. Eso es lo que haría un telescopio espacial buscador de estrellas. El siguiente método es el de la velocidad radial. En el que lo que se observa es el corrimiento de las bandas de absorción en el espectro. en el espectro de absorción de la atmósfera de las estrellas. Y el último sería el método que se basa en la teoría de la realidad general de Einstein. La curvatura del espacio debido a la masa en el caso de las estrellas. La masa de las estrellas curva el espacio y entonces esto genera lo que hay en el mundo que se llama lentes gravitacionales. Y funciona más o menos así. Hay un cambio en las brillantes de la estrella debido al paso de otra vez. Se vean cómo aumenta la brillantes debido al efecto de lente gravitacional. Entonces, son los métodos que actualmente se usan. Se han usado para el Hubble aunque el objetivo de Hubble y el objetivo principal de Hubble no era buscar el solitario para hacerlo. Se enseñó como un telescopio de uso genérico no un telescopio buscador de estrellas. Sin embargo, ha dado resultados al respecto. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho además de esto desde entonces? Vamos a regresar un momento a la presentación. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se aprobó afortunadamente el proyecto Kepler que ha dado estos resultados. ¿Cuál es el proyecto Kepler? Ya mencionamos que los planetas fueron finalmente la descripción de cómo orbitan, si bien fue mejorado el modelo a partir de lo copernicano, fue Kepler quien finalmente dijo los planetas se reportan así, a través de las tres leyes de Kepler que entendemos mucho mejor cómo son los planetas y vemos que sus leyes se aplican a nivel universal. Bueno, pues vayamos a averiguar lo que nos dice el proyecto Kepler. el proyecto Kepler de hecho se ha convertido en un proyecto doble, en dos proyectos no uno, comenzó con un proyecto un telescopio espacial para buscar esos planetas, por eso se le llamó Kepler, un telescopio buscador de planetas que se iba a dedicar a estudiar planetas no en el sistema solar sino más allá del sistema solar. Entonces, un honor a quien descubrió y describió cómo se comportan los planetas se le nombró a este telescopio con el nombre de Johannister. No ha sido Hubble, el Hubble en general el objetivo principal no el único pero el principal era estudiar el origen, el ser posible el origen y evolución del universo, la expansión del universo. Fue por eso que recibió el nombre de Johann Hubble quien descubrió la expansión del universo en la década de los 20 del siglo pasado. Bueno, ok, entonces, ¿qué es el proyecto Kepler? Kepler, ¿qué? Kepler, Kepler. El objeto del proyecto Kepler ha sido buscar planetas alrededor de estrellas en la Vía Láctea pero orientado principalmente a la rúsqueda de planetas en zona habitable. Primer objetivo, buscar y encontrar esos planetas. Segundo objetivo, ver cuáles de esos exoplanetas pudieran encontrarse en la zona habitable de su estrella. porque el objetivo último es comenzar a estimar qué tan cerca estamos o acercarnos o acercarnos podemos acercarnos a agregarle más variables a la ecuación de Planck. Más números a las variables de la ecuación de Planck. de Planck. De Kempler. De Kempler. De Drake. ¿Cómo vamos a sentir el nombre? Drake. Frank Drake. Son muchos nombres. Mis dos Ks de memoria no van para más. ¿Cuál es la tercera variable? La fracción de también es una F. Fracción de planetas en la zona habitable. Fracción de planetas ¿cuál es el símbolo? ¿Cómo lo tenemos? F subíntice A. ¿Cuándo el número? N es N. N es N. Entonces el número N subíntice N. ¿Sí? O sea, esto ya es objetivo de el telescopio Kempler. El Hubble nos ha permitido ponerle un número a F subíntice T. Pero el telescopio Kempler nos ha ingresado este número y nos ha dado datos para la tercera variable. variable de la ecuación de Drake. Bien. Esto que les estoy mostrando es a la publicación al día de hoy. Al día de hoy. el telescopio Kempler se lanzó el 6 de marzo de 2009. Tiene 7 años en órbita. Y en esos 7 años, bueno, el tiempo en días ha estado en órbita 2.830 días. Como fue lanzado a las 9.49 con 57 segundos. Tiene 2.830 días con 13 horas, 24 minutos y 36 segundos orbitando la Tierra observando la galaxia. Buscando esos planetas y tuiteando 4.932 prints. También se encuentra el print. aquí alguien le pregunta ¿cuántos planetas potencialmente habitables existen? Dice ¿qué hace un planeta habitable que no necesita se fruta? Y aquí pone una. Bien. Entonces aquí ustedes en esta aplicación pueden encontrar la información. ¿Qué es lo que ha encontrado Kempler? Al día de hoy, desde 2009, desde el tema de 2009, ha encontrado 4.696 exoplanetas. 4.696 exoplanetas. ¿Cuántos planetas sabemos que hay en el sistema? Bueno, como candidatos. Candidatos. Se tiene que verificar. ¿Cómo se verifica? Repitiendo la observación y además protejando con observaciones a partir de los tres o cuatro centímetros. Probablemente también se puede protejar con los todos se hace. Se busca confirmación independiente. Se usan los métodos de la ciencia. Hay 4.696 posibles exoplanetas. De esos se han confirmado 2.331. ¿Cuántos planetas sabemos que existen en el sistema solar? ¿Cuántos planetas sabemos que existen en la vía láctea? 2.33319. Sumemos de 8 a esos 2.331. ¿Cuántos al 5 de diciembre de 2016? Si alguien les pregunta ¿cuántos planetas hay en la galaxia de la vía láctea? Les pueden decir tranquilamente hay 2.339 planetas. Muchos. Ya tenemos aquí números. Hace poco tiempo el Kepler tuvo una falla. Estuvo a punto de perderse la misión. Los ingenieros en tierra lograron rescatarla. Y eso dio lugar al proyecto Kepler-2 o K2. Desde K2 se han descubierto como candidatos otros 458 planetas y se han confirmado 173. Les agreguemos 173. Planetas en la zona habitana. Confirmados 21. se dice planetas pequeños porque es muy poco probable que en un planeta de la longitud de Júpiter aunque esté en la zona habitable pudiera ser habitable. planetas y se 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 de planetas tipo terrestre. ¿Por qué? No recordemos que el estado de agregación del agua y el estado de agregación de hecho de la materia de agregación o estado físico de la materia depende de está en función de la temperatura o también de la presión y de la presión ambiental. si la presión es demasiado grande el agua se solide si la presión es demasiado baja el agua pasa a este agua necesitamos condiciones no solamente de temperatura sino también de presión y la fuerza de gravedad muñe fuertemente en la presión ambiental. Ok Esto es una una imagen que nos muestra bueno ok pero Keple está estudiando toda la galaxia todavía no todavía no podemos Keple está estudiando un radio de tres mil años nada más y la galaxia limos tiene ¿qué dimensiones? Esto lo tenemos en la imagen que les mostré yo de la presentación ¿Cuáles son las dimensiones de la galaxia? Aquí me marca que de esta línea a esta línea son 80 mil años o sea si estimamos la escala la galaxia tiene aproximadamente de diámetro cien mil años y desafortunadamente Keple solamente está estudiando un radio de tres mil años o sea sería un diámetro un área de un diámetro de cien mil años es un área muy pequeña de la galaxia que está estudiando aún así ya 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 es algo bueno bueno este es el objetivo de la misión Keple determinar el porcentaje de planetas terrestres y mayores y que estén adentro o cerca de la zona habitable determinar la distribución de tamaños y formas de las órbitas porque también de eso depende un planeta con una órbita demasiado excéntrica pues podría estar pasando por la zona habitable solamente dos veces al año dos veces en su año entonces si hubiera oportunidades de que se formara vida estaría solamente en ese periodo pero se congelaría o quizás se quemaría la probabilidad de vida en un tiempo posterior entonces por eso que la forma de la órbita es fundamental estimar cuántos planetas están en sistemas múltiples estelares hace poco por ahí dicen que descubrió un planeta en un sistema parecido a la primera película de la guerra de las galaxias el planeta Tatooine y creo que era un planeta en un sistema de la doble era un planeta con dos soles como en la película de la guerra de las galaxias la primera la primera que era la cuarta determinar la variedad de las órbitas la reflectividad de los planetas tamaños masas densidades y periodos de planetas gigantes también es de interés estudiar planetas gigantes porque también sabemos que hay una influencia o influye la existencia de planetas gigantes cerca de planetas más pequeños que son los habitables incluso hay quienes dicen en la tierra que hay vida en la tierra gracias a que está Júpiter porque nos protege los meteoritos y los asteroides no, no nos protege simplemente un accidente gravitacional muy afortunado para la vida en la tierra por nada más no es ningún papel de Júpiter que no es antropomorfizar a los sistemas estelares en la tierra identificar además miembros adicionales sistemas planetarios usando otras técnicas y determinar las propiedades de otras estrellas que pudieran tener sistemas planetarios aquí se muestran rápidamente los métodos el método del tránsito el método los campos que he estudiado y aquí está el resumen del proyecto Kepler 2 o la extensión de la misión Kepler bueno entonces ahí se las dejo de tarea vamos a aquí están más información la pueden encontrar esto ya sea a través de la aplicación o buscando en la página de NASA que es el telescopio espacial que más ha estudiado porque es objetivo exoplanetas pero no es el único hay telescopios en tierra administrados por la agencia espacial europea en Sudamérica en Chile que están cuyo objetivo es estudiar la búsqueda de exoplanetas entonces no solamente lo hace la NASA lo hacen de hecho astrónomos en diferentes instituciones en diferentes organizaciones alrededor del mundo bueno vayamos rápidamente para terminar esto esto que les voy a mostrar son resultados de a 2015 pues que les mostré hace un momento los resultados en el sitio web donde están los resultados frescos entonces esto es la información que había hace un año de hecho año y medio a julio de 2015 bien candidatos y mencionaron entonces apenas 12 candidatos pequeños ¿cuál es el dato ahora? ¿si lo notaron? 21 21 entonces en un año ¿cuánto han cambiado? además eran candidatos ahora tenemos 21 confirmados o sea el cambio es notable las espejas las espejas pueden ser de diferentes magnitudes diferentes dimensiones por eso es que para cada una se debe considerar su zona habitable y que haya planetas de magnitudes similares a las de la Tierra por cuestiones de presión estos eran candidatos entonces en diciembre de 2011 Kepler 20E en diciembre de 2011 también Kepler 22B en abril de 2014 Kepler 236F y Kepler 425B hace un año ¿bien? y estas apariencias que son conceptos artísticos ¿cómo se construyen? ¿cómo es que un astrofísico le dice artúa artista diseñador dibujante pintor pintan un planeta ¿cómo lo va a pintar? ¿es solo imaginación? no partimos de lo que sabemos del sistema solar estas son las otras fotografías que tomó Oliver One de los planetas del sistema solar en 1990 en 1990 en 1991 son varias fotografías aquí estaba Orano aquí estaba Saturno hacia allá estaba el Sol bien le paso al siguiente cuadro acá está el Sol eclipsado Venus y la Tierra Júpiter y tenemos en los recuadros ya les mencioné que no se tomó se pudieron tomar Mercurio porque está demasiado cerca del Sol y Marte estaba del otro lado ¿qué es lo que observamos en el caso de Urán? es el azul cuando Voyager pasó cerca de Urán y lo fotografió se dio azul ya tenemos fotografías telescópicas desde la Tierra con el escopo especialmente capaces de mostrar a Júpiter como un mundo azul a Júpiter y a la Blanco como un mundo azul Saturno se ve lo azul es diferente se ve diferente vamos a decir ¿correcto? pasemos a Venus la Tierra el pálido punto azul y Júpiter algo similar se puede hacer y se puede estimar dependiendo de su magnitud de su masa de su masa se puedan hacer estimaciones de condiciones de presión y temperatura y por lo tanto si hubiera una superficie ¿cuál sería la temperatura probable del planeta? por eso es que los grandes planetas los planetas gigantes los exoplanetas gigantes no son de interés historiológico están muy lejos del intervalo entre los 273 y 373 de los Kelling que es la banda de temperaturas donde es posible encontrar agua y tira en Júpiter no podemos encontrar agua y si hay agua en Neptuno vemos que es azul pero está demasiado lejos de la estrella y pues las naturas son muy bajas los planetas pueden estar muy calientes o estar demasiado cerca o ser muy masivos de hecho encontramos exoplanetas que son bastante más masivos unas 30 o 50 veces más masivos que en Júpiter por eso es que es importante estudiar Júpiter y por eso la misma junio está ahorita estudiando Júpiter nos dará más información de cómo podrían ser los grandes gigantes de nuestros sistemas solares la apariencia de cada planeta depende de su composición química y eso lo podemos estudiar a distancia por medio de estos por los mismos telescopios estamos evidenciando la presencia del planeta el exoplaneta podemos estudiar como ya mostramos si presentamos la composición química de la atmósfera por eso es que actualmente hay una veintena de planetas tipo tierra no sólo por la masa no sólo por la temperatura sino por la posible composición de la atmósfera es decir parece que el pálido punto azul no solamente lo encontraríamos en el sistema solar la atmósfera de la tierra nos permite estimar que hay oxígeno nitrógeno y en proporciones como actualmente sabemos entonces los estudios espectroscópicos nos van a dar la composición de la atmósfera y poder saber si es posible que este planeta realmente fuera el equipo terrestre como sería la tierra vista como exoplaneta y distinguido de los otros dos exoplanetas de esa estrella amarilla de 5 mil millones de años de antigüedad como vemos son tres planetas diferentes químicamente además de en masas todos serían parecidos y serían más pequeños podemos estimar también dependiendo de la composición la antigüedad de la atmósfera y si hubiera tenido una evolución biológica o la rotina podríamos entonces ya poner más de ahí y algún día tal vez si no con humanos si con robots poder tener información más precisa de que es lo que está modificando las atmósferas de esos exoplanetas las hipótesis son estas pueden ser modificaciones geológicas o modificaciones bioquímicas y lo último sería si recibiéramos por ahí alguna señal de radio como la que se envió en la década de los ochentas no de los setentas desde el radio telescopio de adhesivo organizado por Frank Trey un mensaje de estamos aquí y tenemos ADN en nuestras células esto es un mensaje en sistema binario de tarea que es lo que dice el mensaje estos son los números hace un año 8 confirmados ahora ¿cuántos son? 21 bien bueno esta es nuestra primera parte y en lo que nos queda lo que nos queda es revisar decíamos la segunda parte de la sesión de hoy es esta de aquí busca el futuro de bienes te va a dar y exoplanetas el problema es cómo viajamos las distancias son demasiado grandes y las velocidades a las que nos limita la física de la teoría de la actividad especial son especiales hace que sea cosa de más de ciencia más de ficción que de ciencia la búsqueda de vida con humanos más allá del sistema solar al menos en el muy corto plazo ¿bien? finalmente la exploración espacial es ir a otros mundos es ir no nada más ver hasta ahorita hemos estado viendo cómo vamos o sea ahí vas o sea ahí las llevamos o cómo lo hacemos para ellos esto fue una imagen que tomé de una reunión que tuvimos hace un par de años cuando me 45 años salió desde el censo de acuerdo 11 en la luna un pequeño paso ahí les presento al maestro en ingeniería José Luis García García profesor de la Central de Ingeniería de la UNAM conocen al profesor Luis Contreras del Departamento de Agricultura de la Producción de la Universidad de Palapa interesado en temas astrobiológicos también es médico veterinario el ingeniero Mario Arreola director de divulgación de la ciencia de la crisis mexicana y el maestro no el doctor Alejandro Alba diólogo de la UNAM y profesor de no sé qué clase está dando ahorita en la carrera de biología o de biología que no viene se está avanzando pero no creo que las costeiras son por el estil están entonces pueden encontrar en el edificio B de la noticia en el edificio S ok bien el sistema solar el sistema solar está formado por planetas satélites y planetas enanos hay es sumamente rico en sistema solar y deberíamos entonces esperar que otros sistemas también tuvieran satélites además de planetas podemos hablar de exosatélites y de exoplanetas enanos pero hay problemas que son tan pequeños que localizarlos en sistemas solar difíciles pero localizarlos más en sistemas solar debe ser para más difíciles ¿qué está haceres? entre Marte y Júpiter a 420 millones de kilómetros del sol o órgita media en lo que es ahora el cinturón de asteroides con un diámetro de casi mil kilómetros 6 diámetros ¿no? 6.756 diámetros tenestres por fin nos da los 40.000 y tantos kilómetros de cinturón 12 por 3 esos son dos planetas del sistema solar y los planetas enanos hay un planeta enano en el cinturón asteroides y conocemos al menos cuatro planetas enanos más allá de Neptuno se les llaman también objetos trastentonianos o objetos del cinturón de Kiefer por cierto Kiefer fue un profesor de Seigan en la Universidad por eso me hizo tres doctoradas ok bien y ahí las dimensiones ¿cuáles de esos planetas serían interesantes para estudiar en búsqueda de vida? Mercurio Venus es más vida inteligente Mercurio Venus la Tierra ¿ok? habrá vida inteligente en la Tierra a veces lo dudo ¿en cuál de esos encontraríamos? primero necesitamos encontrar evidencias de que hay condiciones en las cuales pudiera formarse el Kila y eso parte de la hipótesis de la hipótesis de Oparamide de Hattie confirmadas inicialmente en el experimento tradicional de Bidre pero que ya hemos visto que hay otros modelos que permiten la formación abiótica de biomoléculas la síntesis sin seres vivos de biomoléculas sin seres vivos no se le quede solamente en almocerras o en ambientes donde hay metano, amoníaco y agua no se puede dar en ambientes donde hay metano, amoníaco, agua, dióxido de carbono y otros compuestos simples que se encuentran dispersos en el al menos Magalhãs polvo de los cúmulos de estrellas y aunque se dice que la y esto hizo evidente que hay diferentes fuentes de energía para esas reacciones que dan lugar a las síntesis de biomoléculas pueden ser descargas eléctricas puede ser radiación ultravioleta puede ser calor puede ser incluso en condiciones de alta presión ¿qué tan alta la presión? 90 noceras estamos hablando de 90 noceras aquí en profundidad las tenemos en el océano 10 metros de columna de aguas 90 noceras a 900 metros tenemos 90 noceras esta vez hemos encontrado a 5000 metros ¿cuál es la presión? y hay seres vivos y hay agua líquida temperatura y presión para que haya agua líquida la temperatura por cierto aquí está el orden de los entre los 200 y 300 grados o el agua que huye se mantiene en agua en fase líquida por la alta presión los estudios oceanográficos nos han dado más oportunidad de cambiar la tradicional zona habitable en la cual depende solamente la existencia de agua líquida de la radiación estelar podría hacernos pasar de buscar vida solamente en planetas como Marte Marte que está aquí en la parte límite exterior de la zona habitable del sistema solar y esta es una misión futura la misión InSight que estaría buscando evidencias a mayor profundidad bajo el suelo marcial esa está en planificación la forma de la nave similar a la que ya habíamos visto antes a la Phoenix que aterrizó en el polo norte marcial y la geometría de la nave que está ya en fabricación ven aquí a los ingenieros a los técnicos armando la nave exploradora la cual descenderá en Marte probablemente a través de paracaídas y luego retropoetas que fue como lo hizo Phoenix ok esta fue este año misión de la agencia espacial europea ExoMars ExoMars es un programa de dos años bueno de operación en dos años aunque tiene planificación anterior tiene como 10 años de planificación pues finalmente fue lanzada este año entró en órbita alrededor de Marte este año y se estrelló en Marte este año eran dos componentes eran quedaron ¿no? de esta misión ExoMars 2016 un componente orbital un componente de ensayos de descenso con instrumentos desafortunadamente la la sonda de descenso faltando un segundo para tocar suelo en Marte apagó los motores pensando que ya había llegado y se desparó la velocidad de descenso final era de 10 km por hora por eso usted no podía apagar los exaltores un segundo antes de tiempo afortunadamente el orbitador está operando y lo que sigue es enviar uno o dos robots rodantes robots en un plazo de dos años ExoMars rover 2018 se estaría operando probablemente en colaboración con una con otra misión de la NASA estas son imágenes de lanzamiento de ExoMars este año el año pasado a finales del año pasado fue lanzado para descender en Marte este año el hace cosa de emails ahí está y estos eran los datos que nos tenía el laterizador que tenía que hacer en un tiempo después de estar acá 5 minutos con 53 segundos altitud 0 metros velocidad 10 km por hora como lo apago antes no, no se perdió sabemos dónde quedó hay imágenes y vean que están muy contentos los técnicos de misión para lo de la NASA está alto riesgo esta está también en construcción en este momento Marte 2020 es una misión organizada y financiada principalmente por la NASA pero de colaboración internacional Noruega Francia España están diseñando algunos de los instrumentos el medidor de viento hay diferentes cámaras hay mediadores de radiación hay diferentes instrumentos electrónicos de interés extrobiológico están estos el Sherlock y el Moxie entonces busquen esta debe estar la organización central de la misión debe estar en el laboratorio de la NASA entonces busquen la información de Marte 2020 Mars 2020 en el NASA Gate Year ¿ok? bien sin embargo sin embargo los descubrimientos de la Tierra de las fosas termales nos han permitido extender la zona habitable más allá de la órbita de Marte e incluso podemos llegar hasta la órbita de Saturno si consideramos a Titán aunque Titán no estamos viendo aquí por las condiciones químicas que tiene Titán debería estar orbitalmente aquí entonces la zona habitable la zona habitable se extiende desde por cuestión de temperatura desde Venus pero por cuestión de presión hasta Saturno donde debemos incluir no solamente a Europa a Númeres sino también a a Encélanos por lo menos bien tal vez Titán y en esto es trabajando incluso están trabajando rusos que trabajan en el JPR de la NASA en California rusos como el doctor que estuvo con nosotros hace un par de años vino a una charla de una lo que entonces era la propuesta de una misión para explorar la habitabilidad en Europa aquí una imagen de lo que estaba en el Turi Shev la charla que nos dio está grabada y está en YouTube en el canal que la pueden escuchar correcto fue en ruso pero tiene traducción simultánea ya está aprobada la misión se está diseñando el concepto hay tres conceptos genéricos tres que consideran orbitadores y la tercera considera tal vez también una sonda de descenso depende de los fondos en realidad no depende de la tecnología la tecnología se tiene o se está desarrollando pero depende de los fondos es una misión a tres años y medio de viaje para estudiar Júpiter junto con los datos que se obtengan actualmente por parte de Juno esos son los objetivos científicos de la misión y esas son las necesidades logísticas de la misma para el conocimiento no solamente la NASA está trabajando en el estudio probable de Europa sino que hay intereses tanto de la Agencia Espacial Europea como de la arquitecturación japonesa como de Roscosmos la operación rusa sin embargo con blancos diferentes pueden ser Europa puede ser Gandimedes o Cádiz estas son las propuestas de misión en particular la participación por ejemplo de Roscosmos están más interesados en además de contribuir en la misión a Europa hacer una misión a Ganimedes a Ganimedes eso es lo que está haciendo la agencia de la relación rusa con base en la experiencia que tienen en la situación de Venus están apostando a enviar una sonda de descanso pero es una misión extremadamente ambiciosa ok tendría participación también norteamericana agropea y japonesa la otra el otro el otro rango posible y deseable es en la órbita de Saturno en Cerados donde ya vimos en una sesión pasada que la emisión de plumas de líquido agua y el estudio de las minas por la emisión Cassini con los flyby's que ha hecho varios flyby's a lo largo de los años de la emisión hace que el grupo de trabajo de Carlin Porco y el equipo A del JPM estén en este momento trabajando para proponer un programa para buscar la posibilidad de encontrar este núcleos lo de realizar nucleación o sea hacer una forma de maestreo de los géiseres en este de son emitidos por encerrado entonces se podría tener estima a Carlin Porco una confianza de que parece excesiva que parece a mí probablemente excesiva pero ella es muy optimista y tiene muchos años metido en esto tiene más de más de 40 años de poder tener una respuesta positiva bien la otra es hacerla personalmente los humanos y aquí cuando vino el profesor también vino a Alexander Misurkin cosmonauta de los cosmos la conferencia también está en youtube en el mismo canal porque finalmente como decía la lámina al principio la exploración espacial es ir a otros mundos y al sistema solar sí podríamos estar en discusión si sería factible para los humanos ir más allá de Marte depende de factores biológicos físicos y químicos los cuales estaremos revisando en la próxima clase nuestra última sesión en la que estaremos discutiendo sobre viajes espaciales y física y biológica por hoy terminamos